Es una nueva fecha de nuestro fútbol, ahora sí, es tiempo de partido, marca el rumbo Tello, ya están jugando Atlético y Gimnasia. Cuanto que tardó, sigue Mazzola igualmente, la tiene Farabelli, por acá ya recibe la pelota Lichi, si le pegás o no. Va al centro, centro, primer palo, ahí está la pelota de Ivani, es el toque atrás para Farabelli. Farabelli, ahí está Farabelli, pico Mazzola, está habilitado o no. Atención que va a Gimnasia y vale, ahí está, vale, 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 gol. Gol, a ver, a ver, dos en la barrera, repiquetea en el área de Chica, Martín Arias le pegó el arco, buen intento, buscando sorprender, floja la barrera de Tanso Arbona, toca la pelota para Molina, por rumbo al área de Costa, le pegó Molina, lindo surdazo. Se va a terminar este primer tiempo, sacará Alexis Martín Arias y esto será historia, se va, se va esta primera parte. Gol de Mazzola, dice ahora, va hasta el árbitro del partido, marca el centro del campo de juego Facundo Tello, que protesta la Valle en Juan Pablo. Esta noche de viernes, por la pantalla de la Televisión Pública Argentina, ahora, ahora, segundo tiempo, la pelota ya la tiene Gimnasia. Esta Ibáñez, para mí con falta, sigue aliento, dos, tres por el camino, que bueno, toca la pelota y vale, ¡ay, Molina! No pudo envolverla, ¡ja! Para pelota, para Mazzola, Mazzola, busca centro, pega en Canuto, lucha por esta pelota, sigue intentando la izquierda alemana, sacó un buen centro alemana. Atención que se pasó Ibáñez y vale, Farabelli, Farabelli, ¿no lo agarraban a Farabelli? Diplácido, mete el centro, mirá Sanpedri, va, 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 Sanpedri. Esto surge de un anticipo de Reyes, toca la pelota Aliendro, va del pase para Diplácido, el centro, Sanpedri. Ahí, Alexis Martín Arias, atención que va por arriba y está el centro solo, estaba Canuto. El rebote y otra vez Méndez, va con la lluvia, vuelve a llover en Tucumana, ahí va, centro de Méndez, vale, y llegaba Molina. Aliendro, otro centro de Aliendro, se pica, puede ser, picó a Costa, a Foverá. Una situación demasiado tecnológica para la decisión de un asistente. Le pegó González, saque de arco para gimnasia de esta segunda parte. Va la pelota con destino de área y va a Sanpedri, va a Sanpedri. Destino, va Luquete, allí va el arquero a buscar el cabezazo. Atención, va el córner, se pasa a Mendoza, ganó Canuto. El córner de nuevo, no pegó la pelota en Perdomo. A 7 del líder Boca, 15 de 15. En los últimos 5 partidos, ya que Alexis Martín Arias ganó, 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 ganó el Lobo.